A mover cascabeles ¡A bailar, morenos! ¡Siempre! ¡A mostrarte adictos! ¡A romper corazones! ¡Ey! 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 Un amor como el río no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el río no se puede aclabar estando lejos de un río Y no se puede quemar esta hecha de fuego ni perder ni ganar Si es que los de un color, yo necesito saber, si quieres ser mi amante Para ti Morelita, con más ganas Para ti Morelita, con más ganas